... Bajo una total incertidumbre permanecen 39 familias desplazadas que fueron desalojadas durante la administración de Jorge Iván Ospina del Jarillón de Desepaz, pues según ellos la alcaldía ordenó el desalojo del Polideportivo Desepaz, en donde se encuentran albergados en condiciones infrahumanas desde hace tres meses, cuando finalizó el subsidio de arrendamiento que se les habría otorgado. Los 76 niños y 46 adultos no saben a dónde irían a parar al ser desalojados de este lugar. A la incertidumbre total, pedimos a las administraciones, a quien tenga el compromiso con nosotros, que nos reubiquen o que nos alberguen por lo menos en un lugar digno para nosotros poder seguir viviendo hasta que nosotros seamos reubicados, hasta que nos entreguen nuestras propias viviendas. En estos improvisados cambuches tratan de sobrevivir mujeres, niños y ancianos con tan solo una manguera de agua para algo más de 100 personas. Las condiciones son totalmente infrahumanas, son condiciones. En estos días se nos murió una señora de física hambre en este sector. Gracias a la mediación de algunos líderes comunitarios, el desalojo que estaba programado para el pasado miércoles 11 de abril se aplazó por algunos días. A la gestión que hicimos ayer, donde fuimos a algunas entidades, aplazaron el desalojo. Y debido a esto, te cuento que se nos vienen, nosotros los colombianos, infortunadamente o desafortunadamente, no podemos exigir, no podemos protestar, no podemos exigir nuestros derechos. El país.com.co trató de comunicarse con los titulares de las carteras de gobierno y vivienda para que se pronunciaran sobre el tema, pero nos fue imposible contactarlos.